¿Qué significa para ti reiniciar? Para mí reiniciar significa un nuevo comienzo. A veces en nuestra vida tenemos que pausar y meditar. Hoy estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien y rehacer, ya reiniciar nuevamente nuestra vida con Jesús. ¿Qué significa para ti reiniciar? Reiniciar, bueno, a través de los temas que vi, para mí reiniciar es una forma nueva de conectarnos con Dios. Y la verdad me pareció súper chévere todo el programa porque nos demostraron diferentes formas de acercarnos más a Dios como jóvenes y eso para mí estuvo increíble. Inicio total en mi vida, que siento que voy a comenzar de nuevo. Es un nuevo comienzo, no solo espiritualmente, sino que puedo yo compartir con otros la verdad que Cristo Jesús nos ama a todos sin importar cualquier clase de nuestra situación. Empezar de cero, empezar de nuevo, saber que tienes la oportunidad de, a pesar de lo que hayas hecho o tan lejos que hayas regresado, no hay error que Dios no pueda perdonar. Borrar todas las cosas que ya pasaron y empezar de nuevo. Y inspirar a otros jóvenes a que ellos puedan seguir adelante y que no importa su pasado, todo lo que haya pasado, ellos sepan que pueden ser personas de bien y que pueden tener a Cristo en su corazón. Y de verdad que he reiniciado con Jesús, he reiniciado con mis amigos, con mis compañeros, de verdad, y también impactar a otras personas que es lo principal. Así que yo les deseo a muchas personas que puedan participar en estos eventos que son de mucha bendición para todos. Visión Global Radio 90.1 FM Este es el video gates deánờ ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no.